Muy bien, vamos a leer Primera de Reyes en el capítulo 17, versículo 1 al 7, y luego, no sé si dará tiempo de leer algunos pasajes más, hasta donde Dios nos dirija. Dice así, Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galahad, dijo a Acat, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan, carne por la mañana y pan y carne por la tarde, Padre Santo. Y bebía del arroyo, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Bueno, ya saben, muchos conocen esta historia, ¿verdad?, que Israel se dividió, ¿verdad?, estaba el reino de Judá y el reino de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Se dividieron como consecuencia de que no estaban de acuerdo con los impuestos que quería poner Roboán a Israel. Y entonces Jeroboán, que era de la tribu de Efraín, se llevó la mitad, bueno, no la mitad, se llevó a las diez tribus de Israel. Y dividió el reino, la parte sur era de Judá y la parte norte se quedó para Israel. Y bueno, lo que sucede a partir de aquí es que Jeroboán, con unos pensamientos malvados, él pensó en su mente una maldad terrible y dijo, tengo que evitar que cuando llegan las fiestas judías, bueno, las fiestas bíblicas, que todas estas tribus se vayan a adorar a Jerusalén, porque entonces lo que va a suceder es que se van a ir con Judá y me van a abandonar a mí. Entonces, claro, él quería, sobre todas las cosas, gobernar, aunque fuera con el diablo que el Señor lo reprenda. ¿Y entonces qué es lo que hizo? Pues entonces puso dioses a un extremo de Israel, la parte de Betel, lo que lindaba la frontera, digamos, con Judá y al final también por la parte norte. ¿Verdad? Por cierto que este canal de YouTube, Un Bacari Suerto de Israel, un día hay unos vídeos que él ha publicado donde va a los altares que puso Jeroboán. Muy bonito este hombre judío que hace estos programas. Y de ahí estuvo mostrando los altares que puso Jeroboán para adorar y donde puso estos ídolos, ¿verdad? Los ídolos que adoraban, les hizo adorar los baales, ¿verdad? Que también estaba representado por una vaca a veces y que en los cuernos tenía como el sol. Y entonces comenzó a gritar, a decir, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Que adoraban la casa de Israel y que introdujo Jeroboán, pues era, aparte de Baal, era Asera, era Molot, era terrible. Y algunos de estos dioses requerían también que, pues, hacer orgías. Terrible. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, bueno, Dios dice ya hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Y entonces es cuando Elías dice, dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Aleluya! Grita un fuerte, ¡Gloria a Dios! Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que, claro, al no haber lluvia, se secó absolutamente todo, ¿verdad? Se quedaron hasta ni, dice la Biblia, ni siquiera había hierba para comer los animales. Y cuando mucha gente se pregunta, atención a esto, o sea, Dios pone ejemplo siempre a su pueblo. O sea, si yo no he perdonado a mi pueblo, tampoco perdonaré a los demás. Y cuando la gente se pregunta si existiera Dios, porque hay tanto hambre y tanto niños mueren en África, y tanto aquí, tanto allá. Bueno, porque tú estudias lo que, los dioses a quien siguen, es terrible. O sea, en muchos países de África, bueno, gracias a Dios muchos se han convertido al Señor, porque tan fuerte amén, pero, y ahí ha comenzado un cambio, ha comenzado una bendición. Pero en muchos países todavía, y antes, adoraban directamente a Satanás. Y también hacían inclusive hasta sacrificios humanos, ¿verdad? Yo he escuchado, incluso en Brasil, Brasil una brujería tremenda, ¿verdad? Pero, ahora mismo en Brasil, si no me equivoco, hay como 15 millones de evangélicos, y yo, a mi juicio, creo que ha habido un cambio de bendición. Porque cuando la gente busca a Dios, aunque no se convierta toda la nación, por amor a ellos, Dios bendice a la nación. Miten fuerte amén. Dar un aplauso al Señor. Dios es así, gloria a Dios. Aleluya. Pero a los siervos de Dios, cuando Dios los protege, no hay quien los toque. Por eso es tan fuerte, amén. No hay diablo que le pueda hacer nada. Dar un aplauso a Cristo, por favor, urgente. Y ahora, no solamente no me vas a poder hacer nada, Jezabel y Acat, ¿verdad? Sino que voy a presentarme delante de ellos. Y entonces, cuando está buscando hierba a Díaz, va y se presenta a Elías donde él. Y entonces, cuando el otro lo ve, reconoce que es Elías. Se inclina por el miedo que lo tenía, hermano. Era tremendo el miedo que lo tenía, porque era un hombre poderoso. Y entonces le dice, ve, ve donde Acat y dile que quiero verle. Y claro, a Díaz, del susto se muere. Y le dice, pero bueno, ¿qué pecado he cometido yo para que me digas que vaya a avisarle a Acat? Y entonces él le explica, dice, ¿no sabes lo que ha hecho tu siervo cuando Jezabel quería matar a los profetas? ¿Cómo los he escondido en cuevas de 50 en 50? Dios mío, ese hombre, qué cosa más tremenda hizo. Y les he mantenido a pan y agua. Y ahora me dices tú, ve y dile que te vas a presentar a Elías para que me mate. Porque luego, dice, el Espíritu del Señor te va a tomar, te va a llevar a otro lugar y a mí me va a matar. Y entonces Elías le dice, no, no, vive Jehová, que hoy veré a Acat. ¡Aleluya! Gritan fuerte, ¡Gloria a Dios! Y entonces lo que sucede ahí es que se presenta ante Acat y le dice que va a llover. Va, porque él iba a orar, porque Dios ya le había mandado. Unge tu carro, vete que voy a orar y va a llover. Pero cuando le ve, le dice a Acat, a Elías, ¿eres tú quien perturbas a Israel? Tú imagínate cómo tenía tomada Acat la mente por el diablo que el Señor lo reprenda. O sea, claro, Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover. Y entonces Acat le está echando la culpa a él de que no hay comida por él. Dice, eres tú, le dice Elías, que te has apartado y has seguido a los Baales. ¿Qué es? Reúneme a los cuatrocientos profetas de Baales y a los de Aser, anda. A la condición de que va a llover, pero preséntamelos. Y entonces es, ¿verdad?, cuando ese tremendo encuentro que hubo entre los profetas de Baal, Elías era el único, ¿verdad?, el único que estaba. Y la prueba era, quien consuma el holocausto con fuego, ese será el Dios verdadero. Si no lo consume, entonces es que Baal no es Dios. No clauduquéis más entre dos pensamientos. Así que si Jehová es Dios, seguirle a él. Y si es Baal, seguirle. Pero vamos a ver ahora quién es el Dios de verdad. ¡Aleluya! Mira, el mundo de hoy está tratando de confundirnos, ¿verdad? Con todas estas maldades que están cometiendo. ¿Sabes? Que Dios va a traer su ira. No sé si has sabido lo que ha pasado esta semana, ¿verdad? Que en la Casa Blanca, justo al lado, ha caído un rayo con un estruendo terrible y ha matado a tres personas. No sé si la he escuchado en las noticias. Yo creo que esto es un aviso de Dios. Porque este Biden es el corrupto, con la edad que tiene, que está ya medio que se le va a la olla, el más corrupto que jamás haya habido en la historia. Las aberraciones que está tratando de traer, pero que, gracias a Dios, el Tribunal Supremo se lo está frenando. Y esto del rayo que ha caído justo muy cerca de la Casa Blanca es un aviso. Y a estos gobiernos que continuamente están lanzando leyes contra la voluntad de Dios, Dios va a traer juicio. Es verdad que luego la Iglesia, pues, va a haber persecución porque están tratando de controlarnos para que no hablemos lo que ellos no quieren. Pero, ¿sabes una cosa? Contra la Iglesia del Señor, el diablo nunca pudo ni tampoco va a poder ahora. Dar un aplauso a Cristo, por favor. Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios y a su nombre. Así que, el enemigo trata siempre de controlar mediante el miedo. Es el miedo, porque el miedo es muy malo y trata de controlarte. Elías estaba solo, hizo un acto de valentía y realmente no le estuvo miedo a los cuatrocientos profetas de Baal ni a los de Asera. No les tuvo miedo. Sin embargo, sí tuvo miedo de Jezabel. Y fíjate tú, si no tuvo miedo, que nos dice la palabra del Señor, que mientras estaban, claro, se tiraron todo el día y no caía fuego. No caía fuego. Los de Baal, claro, el diablo hacía cosas, porque el diablo se manifiesta, el Señor los reprenda. Pero ahí estaba el Espíritu del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, el diablo no tiene nada que hacer. Ahorita no fue el de Amén. Y como no pasaba nada, ellos se sajaban con lancetas. O sea, hacían sangre, chorreando sangre. Y entonces Elías se estaba riendo de ellos. Sí, sí, clamar, clamar, porque está durmiendo. Y como está, estará durmiendo. O, tranquilos, que viene de camino. Elías tenía una fe de hierro y sabía que no iba a suceder nada, aunque el diablo quería con todas sus ganas. ¡Aleluya! Y bueno, cuando ya no podían más, porque nosotros ya estarían sangrados ya, expulsados. Porque dice que con lancetas se estaban dando todo el tiempo. Estaban expulsados. Entonces dijo, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. No solamente vamos a poner ahí la carne, sino que vamos a echar agua. Y venga agua, y venga agua. Y nada más que Elías abrió la boca. ¡Bum! Cayó el fuego del cielo. Dar un aplauso a Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Gritan fuerte, ¡Gloria a Dios! Y, claro, acto seguido, pues el pueblo se dio cuenta que el Dios verdadero era Jehová. Persiguieron a los 400 profetas de Abel y los mataron. Pero no está ahí el asunto. El asunto es que ahora Jezabel, esta mujer malvada, promete que al otro día va a cortarle la cabeza a Elías. Y Elías, que no tuvo miedo ante los profetas de Baal y de Asera, ahora tiene miedo frente a una mujer. Y se va desesperado, atribulado, cargado, ¿verdad? Porque tiene miedo. Tiene miedo. Y además, él se lo dice al Señor cuando va en la cueva y dice, es que me buscan para matarme. Y dice, ¿he quedado yo solo? Y dice, no, no, tú no has quedado solo. Hay 7000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Entre esos 7000 estaban esos profetas que estaban escondidos en cuevas. Gritan fuerte, ¡Gloria a Dios! ¡Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Estaban escondidos, pero no habían doblado su rodilla ante Baal. Los demás lo habían hecho por miedo. Por temor, ¿verdad? Porque a todo el que no lo hacía, los mataba. Era un reino terrible, ¿verdad? Así que, frente a una mujer, huye. Y hay muchos que se preguntan, y dicen, bueno, ¿y cómo es esto posible? ¿Por qué no tiene miedo a los 400 profetas de Baal? Y sí tiene miedo a una mujer. Entonces, bueno, algunos dicen, y es muy posible que sea así, porque dice la Biblia que Elías, aunque era un hombre de Dios, pero que sus pasiones eran semejantes a las nuestras. Es decir, que era tentado igual, era un hombre de carne y hueso. Había consagrado su vida al Señor, pero que también las cosas del mundo lo atraían, aunque él se iba a la montaña y ahí se acababa todo. Pero lo que no quería era presentarse delante de Jezabel. Dicen algunos que esta mujer mala, y luego también lo vemos cuando Jehú, Dios le utiliza para destruir el reinado de Acat, y a esta mujer, dice que ella se pintó con, ¿cómo dice la Biblia? Con antimonio, algo así. Bueno, esa palabra en el hebreo significa como ramera. Era una mujer como ramera. Porque aunque era la mujer de Acat y era la reina, pues parece ser que era, en el Nuevo Testamento, Jezabel se la utiliza como símbolo de una mujer adúltera. Y no es en el sentido solamente espiritual, sino también físico. Entonces, algunos dicen que lo que, claro, Elías era un hombre de fe, era un hombre que oraba y las cosas acontecían. Entonces, algunos comentaristas han comentado y han dicho, él no quiso y huyó por eso porque esta mujer me iba a presentarse de una manera sensual para tratar de evitar su oración y con otras cuestiones distintas. Entonces, no se enfrentó, algunos dicen, por este motivo, ¿verdad? Y entonces, desesperado, huyó queriendo morirse porque dice que se fue debajo de un enebro. Algunos dicen que era un árbol, una planta venenosa y deseaba morirse. Y le dijo, basta ya, Jehová, porque yo no soy mejor que mis padres, que mis antepasados. Entonces, cuando se le dice, pero hombre, ¿pero dónde vas? Todavía te queda mucho trabajo. ¡Aleluya! Pero también, viendo Dios, el cansancio de Elías, entonces le dice, bueno, te voy a buscar sustituto. Así que vas a ungir a Eliseo por profeta y es cuando él, a poco tiempo, fue arrebatado arriba. Ahora, el reino de Acat y Jezabel, claro, acabaron, pues, como no podía ser de otra manera, un juicio de Dios, ¿verdad? Tanto la sangre de Acat como la de Jezabel, los perros se lo comieron y Dios lo profetizó. Porque cuando alguien hace lo malo, y no solamente hace lo malo y le trae el mal a él, sino que trajo el mal a toda la nación. Y eso que es triste, ¿verdad? Así que Dios mostró su justicia y su poder. Gritan fuerte, ¡amén! Y que cuando alguien hace mal, aunque sea su propio pueblo, y aún cuando seamos la iglesia de Cristo, pues bueno, si alguno ha andado mal, tenemos que tener cuidado. Porque el pecado, pues, es del enemigo. Y donde se mete el pecado, está Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero ya Cristo nos ha librado de él. Por el tan fuerte, ¡amén! Y a su nombre. Damos un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Destruía a los profetas de Jehová. Pero fíjate que no pudo hacerlo y fue al contrario, ¿verdad? Léete, cuando vas a la casa, el capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes, porque es muy interesante también, ¿verdad? Aparte de este reino, que, bueno, fue destruido y fue llevado cautivo, consecuencia de su pecado, hubo otras situaciones que sucedieron muy interesantes también, donde, claro, Siria, Asiria quería destruir a Israel. Dios estaba en un tiempo en que, claro, le había dado una oportunidad mostrando su poder a través de Elías. Cómo había descendido el fuego del cielo, le había mostrado, oye, yo soy Dios, seguidme. Entonces, en ese entretiempo que está Elías y en el tiempo de Eliseo, entonces, se levanta Siria, ¿verdad? Que era, ya había tenido guerras, habían tratado de destruir a Israel por todos los medios, habidos y por haber, pero ahora, en este momento, quiere destruirlo del todo. Israel estaba débil, no tenía fuerza, pero, cuando no tenemos fuerza y Dios está con nosotros, tampoco hay quien pueda con nosotros. ¿Por el tan fuerte, amén? ¿Está Dios contigo? ¿Seguro? Entonces, no le temas a nadie, no le temas a nada, simplemente confía en el nombre de Jesús de Nazaret. Y entonces, quiere destruirlos y pone el ejército en pie y quiere ir y todo resulta que, claro, que lo que sucede es que quiere entrar de sorpresa para matar a Israel, para asesinar, para hacer todo lo malo, que luego lo hicieron, lamentablemente, pero en este momento, Dios había dado una oportunidad a Israel y nadie que lo tocara. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siria quiere ir, entrar por un lugar, van a entrar por ese lugar, se encuentran que ahí está preparado el ejército y no puede entrar de sorpresa. Si quieren entrar por otro lugar y entonces quieren entrar y tampoco pueden porque se encuentran que está ahí el ejército y así en varias ocasiones. Entonces, el rey de Asiria dice, a ver, ¿quién es el traidor que hay aquí? ¿Quién le dice a Israel cuando vamos a ir y cuando vamos a entrar? ¿Quién? Y entonces, claro, el rey va a matar a quien sea porque se cree que entre ellos hay un traidor que está dando aviso a Israel para decir, cuidado, que va por tal lugar. Y entonces hay uno que dice, no, no, señor rey, que no, que no, ese es por ahí el asunto, que es que es Eliseo, profeta de Dios que les dice, dice, porque es, dice, Dios escucha todo lo que tú dices en secreto y entonces Dios se lo revela a Eliseo y Eliseo se lo revela a Israel. Dar un aplauso a Cristo, Dios mío, de mi vida de mi corazón, mi Bajeo. Pero espérate, dice, ah, es esto, sí, ir el ejército a por Eliseo. Vamos a ir a por Eliseo. Si le quitamos a él, ya se acabó la historia. O sea, en la mente humana, ¿verdad? Ellos no conciben de que si Dios está hablando a Eliseo, ¿cómo le vas a quitar tú la vida a él? Bueno, pues entonces lo que sucede es que consiguen rodear a Eliseo con el ejército y Guilherme está allí y Eliseo está en medio, panorama, por favor, piensa un poquito, que te dan temblores. Un ejército tan poderoso para un hombre. ¿Te cabe en la cabeza a ti eso? Padre Santo de la gloria. Y entonces, claro, Guilherme dice, ay, ay, y qué pasa, qué pasa, Señor, mira, nos van a matar. Y dice, calla, hombre, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Da un aplauso al Señor. Padre Santo de la gloria, viva la fe en el nombre de Jesús de Nazaret y a su nombre. Y entonces, y dice, Señor, muéstrale a este purítico que tú estás con nosotros. y entonces, una visión un ejército de ángeles alrededor del ejército sirio. ¡Aleluya! Tremendo, maravilloso. Te voy a decir una cosa, en las campañas de Carlos Anacondia pasó algo similar, ¿verdad? Había, había un hombre, en varias ocasiones, esto no lo contó él, que, que lo quería matar. Y es que el diablo siempre tiene planes que el Señor lo reprenda porque no ha cambiado en su estrategia. Le ha salido todo hecho un churro. Pero sigue. Entonces, querían matar a Carlos Anacondia y había un hombre con un cuchillo. Y cuando fue el hombre, resulta que, tú sabes que, se ponían gente así alrededor, agarrado de las manos y la gente estaba orando. Bueno, pues este hombre lo que vio eran policías que estaban a todo alrededor. ¡Aleluya! El asunto es que al orar Carlos se manifestó, fue para adentro y entonces, bueno, contó que venía a matarlo pero que no había porque estaba alrededor de la policía. Dice, aquí no hay policía, aquí son civiles. ¡Dale un aplauso a Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Critan fuerte gloria a Dios! ¿Crees en el poder de Dios? Claro que sí, el poder del Señor. Entonces, Elías, Eliseo oró y dijo, Señor, déjalos a todos ciegos. ¡Qué tremendo! Y el ejército se quedó ciego. ¿A quién buscáis? ¿A Eliseo? Sí, seguidme. ¡Ay, Dios mío! Escucha, Eliseo les pregunta, ¿a quién buscáis? ¿A Eliseo? Sí, bueno, pues seguidme. Y se lo llevó al centro de Samaria. Ahora, claro, al centro de Samaria el ejército de Israel rodeó y entonces fue el rey y le dijo, ¿qué hago, padre mío? ¿Los mato a todos? Dice, no, hombre, no. ¿Cómo vas a matar? Dale, le pones pan y comida y entonces se ponen todo a comer y les abrieron los ojos. ¡Uy! El espanto que se llevó el ejército asirio. ¿Verdad? Y se fueron y bueno, y dando gracias de que no les había pasado nada. No les habían hecho nada porque podían haberlo matado. Fíjate de qué manera Dios lo libró. ¿Sabes que cuando, y ya con esto termino, la música arriba, cuando vino el avivamiento en los gitanos aquí en España, pues había gitanos que se consideraban católicos, que no eran nada, o sea, no eran nada, y aparte violentos. Y Emiliano, que había sido pues en la carne, era un valentón y no, y claro, pues, él utilizó esa valentía pero para predicar de Cristo y estaba dispuesto a hacer lo que fuera por predicar el Evangelio. Y entonces algunos gitanos dijeron, como venga aquí Emiliano a predicar el Evangelio, a este nos lo vamos a cargar. Y, pero Emiliano fue a predicar el Evangelio y se convirtió gitanos por un tubo. Los gitanos que no quitan el Evangelio iban detrás de él y le dijeron, oye, escóndete, que te quieren hacer daño, te quieren matar. Y el Señor hizo lo mismo, les dejó ciegos a los gitanos y entonces fueron a él mismo y le dijo, oiga, ¿ha visto usted a ese gitanos milano que predica el Evangelio? Y él, claro, no podía decir soy yo y dice, por ahí andará, por ahí. Un aplauso a Cristo y no le hicieron nada. Pero ayúdanos a confiar en ti. Dentro del susto que pasamos y, o lo disgusto, ayúdanos a confiar plenamente en ti, Padre mío. Te presento cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces cuál es la situación, el problema y te presento todos los problemas de todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú nos ayudes, fortalecenos, danos sabiduría, Padre, en el nombre de Cristo te ruego, por favor, en el nombre de Jesús danos sabiduría para saber las cosas que tenemos que hacer bajo tu voluntad en el nombre de Cristo. Muchísimas gracias, Señor, por tu amor. Mientras que estamos así cantando y adorando, te pido en el nombre te pido en el nombre de Dios. y adorando,